¡Ay, ya! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Tengo que ganar! ¡Ya, ya! ¡Mamá! ¿Hay algo de comer? ¡Tiré mis palomitas! ¡Mamá! ¡Quiero pizza! ¡Vamos ahora! ¡Oye! ¡Ten más cuidado! Este no, este tampoco. ¡Este es horrible! ¡Mamá! ¡Mi ropa! ¿Dónde la dejaste? ¡Pareces una niñita! ¡Mamá! ¿Dónde está mi ropa? ¡Dime qué ponerme! ¡Y tú eres una tosca! ¡Mamá! ¡Ya aliméntame! ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tráeme comida rápido! ¡El autobús escolar nos va a dejar si no te apresuras! ¡Ya voy! ¡Sólo denme un momento, ¿quieren? ¡Ay! ¡Maldición! ¡Mamá! ¿Por qué te estás tardando tanto? ¡Está loca! ¡Se nos hace tarde y ella está acostada descansando! Es que yo estaba preparando sus almuerzos, también limpié la casa, lavé y planché. ¡Pues deberías levantarte más temprano! Oye, yo me levanto a las cuatro de la mañana. ¡Entonces mejor no duermas! ¡Mira, mi ropa está toda arrugada! ¡Eres una holgazana! ¡Y por tu culpa se nos hizo tarde, andando! ¡Escuchen! ¡Yo estoy haciendo todo lo que puedo! ¡Caray! ¡Tengo que limpiar de nuevo! ¡Se volvió a ensuciar! ¡A ver! ¡Limpiar la casa, lavar los platos, planchar la ropa, cocinar la comida... ¡Pero es que yo ya no puedo más con esto! ¿Cansado de las tareas domésticas? ¡Pero qué susto! Solo es la tele. ¿Tus hijos no te ayudan? ¡Sí! Es justo lo que me pasa. ¿Cómo lo sabes? Una mujer debe ser una reina, no una ama de casa. ¿Yo una reina? Entra a nuestro concurso Soy una reina y gana un premio. ¡El viaje de tus sueños! ¡Yo siempre quise vacaciones, pero creo que nunca tuve la oportunidad para eso! ¡Esta podría ser! ¡Hurra! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Chicos! ¿Ustedes qué opinan? ¿Podría convertirme en una reina? ¡Díganme en los comentarios! ¡Hurra! 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 ¿Qué es esta porquería que nos preparó mamá? De seguro otra vez un simple pan con jamón. Mejor vamos a la cafetería. ¿Qué su mami no los quiere? ¿Quién va a la escuela con loncheras? ¿Por qué no te vienes conmigo a la cafetería y yo te invito a algo? ¡Cris, te he dicho mil veces que no voy a ir a ninguna parte contigo! Todas las chicas de esta escuela se mueren por salir conmigo. ¿No es verdad? ¡Sí! No entiendo qué le ve. ¡Te convendría más salir conmigo! ¡Ey! Pues vete con ellas. ¿Por qué me insistes? Bueno, pues tal vez sea porque tú me gustas. ¡Ew, Chris! ¡Aléjate! Amigo, ¿por qué no mejor le haces caso? ¡Déjala en paz, ¿ok? Vaya, mira quién es tan valiente. ¡Cálmate, amigo! ¿Qué estás haciendo, tonto? ¡Oh, creo que alguien hizo el ridículo! Este video es buen material para TikTok. Es exactamente por eso que no lograrás nada conmigo. Siempre estás molestando a mi hermano. Vamos, Zack, tienes que secarte. Tú y yo hablaremos después. Chris, ¿te gustaría salir con nosotras? Ni en sus sueños. No me interesan. ¡Mamá! ¡Tráeme pantalones limpios! ¡Eso fue tu culpa! ¿Por qué te metiste con Chris? De hecho, yo estaba intentando defenderte. No soy una niña. Yo me sé defender. ¡Mamá! ¡Tengo hambre! ¡Haznos algo delicioso! ¿Pero qué es lo que sucede? ¿Y mamá? ¡Qué raro! Tendría que estar aquí ahora. No lo entiendo. ¡Mamá! ¿Pero qué diablos son esos gritos? La reina está aquí. ¿La reina de qué, mamá? ¿Qué te pasa? ¿Estás alucinando? ¿Y qué es eso que llevas puesto? Nunca antes te habías vestido así, mamá. ¿Pueden comenzar a llamarme? Su majestad, ¿saben? Y tráiganme un cóctel ahora. Creo que tiene fiebre y alucina. ¿Cómo que un cóctel? ¡Vamos! ¡Danos algo de comer! ¿Oigan, acaso no me entendieron? ¡Dije ahora! Mamá, ¿pero qué te pasa? Ahora soy su reina, no un ama de casa. Y voy a demostrarlo. Primero ganaré un concurso y entonces me iré a la playa. ¿Qué concurso? ¡Cuéntanos! Son muchas preguntas, súbditos. Y en cinco minutos, quiero mi cóctel. Y unas uvas también. ¿Qué le sucede? No sé. Algún mósco le picó. Aquí está tu corona, mamá. Oye, te dije que me llamaras, su majestad. Disculpe, su majestad. ¿Y dónde están mis uvas? ¿Por qué se tardan? ¡Zack! Yo estoy aquí. Aquí tienes. ¿Y acaso crees que una reina va a alimentarse ella sola? Aliméntame tú. Mamá, ¿de qué hablas? ¡O alimenta, me he dicho! Y por cierto, tengo calor. No lo puedo creer. De acuerdo, de acuerdo, pero no me grites. ¡Ups! ¡Perdóname! ¿Pero por qué demonios no pueden hacer nada bien? Van a ser castigados por cada metedura de pata que cometan, ¿escucharon? ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿cuál será tu castigo? Oh, ya lo sé. Dame un masaje de pies. Pero, mamá. Temo que las órdenes reales no son negociables. Creo que voy a vomitar. ¡Qué asco! ¡Así está mejor! ¡Oye, más aire! ¡Quiero más aire! ¡Ugh! ¡Ahora no podré comer con las manos! ¡Qué asco! Yo tengo un problema. Mi brazo está a punto de caerse por estar echando aire. ¿Así que tú crees que tu castigo fue aún peor que el mío? ¡Claro que sí! Tenemos que averiguar qué le pasó. Lo que pasó es que llegaste tú, apestosa. ¡Mamá, limpia esto! ¡Mamá, cocina esto! ¿Y a poco tú no lo hacías? ¡Mamá, dónde están mis cosas! ¡Mamá, llego tarde a la escuela! Al menos yo le daba un respiro de vez en cuando. Tú ni siquiera la dejabas descansar. Así que todo es culpa mía, ¿no? ¡Pues sí! ¡Por eso te dieron un castigo mucho más fuerte! Oh, Eva, hola. ¿Te gustaría reír? ¡No, no quiero! El tipejo lo que me faltaba. Mira esto. ¡Qué genial! ¡¿Estás loco?! Sí, me duele el corazón porque Eva no me presta atención. ¡Mira! ¡Tú eres la razón por la que tenemos que aguantar a este idiota! Oye, ¿cómo me llamaste? ¿Sabes qué, hermano? ¡Me estás hartando! Chris, sigue en pie tu invitación porque quiero aceptarla. Oh, no puede ser. ¿Cuándo nos vemos? Mañana. Te espero aquí mismo a las ocho. ¡Uhú! ¡Sí! ¡Esa es la forma de ligar con una chica! ¡Aprende, loser! ¡Eva, espera! ¡Ay, increíble! ¡Todos están enloqueciendo! ¡Ay, me lleva! ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! Necesito un consejo. Chica, ¿pero por qué me avergüenzas? Yo te dije que solamente debes llamarme Su Majestad. Ah, mamá, ya, es importante. ¡Tú no me impidas caminar! Y de hecho, llévate esto, ¿sí? Se supone que una reina no debería cargar nada. Pero, quería decirte que... No quiero oír peros. Ve a prepararme un baño caliente, ¿de acuerdo? Hace frío afuera. Gracias, Su Majestad. Ha sido de gran ayuda. Pero, ¿qué hay tranquilidad? Creo que voy a caminar por el jardín ahora. ¡Se ha vuelto loca! ¡Mamá, se cree que es una reina! ¡Y mi hermano dice que es mi culpa! ¡Hola, preciosa! Estoy tan feliz de tener una cita. Si hubiera sabido lo que tenía que soportar, no habría dicho que sí. ¡Hola, Chris! Mira lo que te traje. Este es un regalo para la mejor chica de la escuela. ¡No puedo creerlo! ¡Pero sí está súper! ¡Gracias, me estaba congelando! Me alegro mucho de que te haya gustado. Ah, ojalá hubiera salido con él antes. Zack no me dejaba. Ah, ¿tú elegiste estas cosas solo? Sí, eso fue muy fácil. ¡Oye! ¿Qué haces? Este bolso no está de moda. ¡Cómprate uno nuevo! ¿Cómo que no? ¡Es de la nueva colección! ¿Qué estás leyendo? Vamos, quítatelo. ¿Por qué? Bueno, es que tengo frío. Y también quiero calentarme. ¡Muchas gracias! ¡Pero no te va a quedar! Ah, sabes, Chris. Tal vez pueda funcionar entre nosotros. ¡Ya era hora! ¡He esperado tanto tiempo! ¡Así que tenías frío! ¿Eh? ¿Y tú qué? ¿No puedes comprarte un bolso de marca y te robas el mío? ¡Ladrona! ¿De qué hablan? Eh, será mejor que nos vayamos. No, no lo entiendo. Se roban nuestras cosas para ella. ¡Es un descarado! Chris, ¿qué fue eso? ¿Por qué me llamaron una ladrona? Bueno, ellas están celosas porque te elegí a ti. Déjalas. Exageradas. Vamos, ven, vamos. ¿Zack? ¿Dónde está mi comida? ¿Por qué tardas tanto, eh? ¡Un minuto! ¡Rayos! ¿Cuál debo elegir? ¿Oro o plata? ¡Ay, como sea! ¿Hace falta que te distraigas tanto? ¡Ay! Su cafecito. Y su cosa, reina. ¿Quiere azúcar? ¿Cómo que azúcar? ¡Yo estoy a dieta! ¿Y por qué esta taza no es dorada? ¡Eso es una gran ofensa! Enseguida lo arreglo. ¡Estoy harto! Eva está en una cita y yo tengo que hacerlo todo. ¿Qué sucede? ¿Dónde está mi café? Bueno, aquí tienes. ¡Esto está muy caliente! ¡Quiero que lo enfríes! ¡De inmediato! Eva se llevó el abanico a su cita. ¿Cómo se lo llevó? ¿Y a qué cita? ¡Yo no le di permiso! ¡Oh, sí, sí, sí! Así es. Yo le dije que la reina tenía muchas necesidades, pero ella se fue de cita. ¿Y qué dijo? Ella dijo que no le importaba. Solamente tomó el abanico y se fue. ¡Sí que la voy a matar! ¡Eva será castigada por esto! ¡Sí! Mamá, ¿estás cantando? Sí, es que recordé que puedo hacerlo. Antes nunca tenía tiempo para eso. ¡Bla, blá! Aguarda, yo soy quien hace las preguntas. ¿Dónde estabas? ¿Yo? En la escuela. Tú no le mientas a la reina. Zack me dijo que saliste a una cita, ¿no? ¿Quién te dio permiso? ¿Zack te lo dijo? ¿Quién lo iba a decir? Sí, estaba en una cita con Chris. ¿Y qué? Pero los súbditos no pueden salir a menos que la reina misma lo autorice. ¡Mamá, cálmate! ¡No soy tu sirvienta y tú no eres una reina! ¡Déjate de tonterías! ¡Eva! ¡Estás castigada por desobedecerme! La próxima semana vas a limpiar toda la casa y nada de citas. ¡Pero mamá! Y ahora la reina se aburre. Vamos, diviérteme. ¿Y qué hago? Pues baila como un mono o serás castigada para siempre. Esto es una pesadilla. ¡Oh! 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 ¡Perfecto! ¡De nuevo! ¡Me encanta! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Baila como un mono o serás castigada? Mamá definitivamente está loca. ¡Dup! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estás haciendo? Te hace gracia, ¿verdad, soplón? Pues, ¿qué pensabas? No iba a atender solo a mi mamá mientras tú salías con ese idiota de Cris. Pues voy a hacerlo. Igual iré a mi cita. ¿Vas a algún lado, apestosa? Oh, tú. ¡Ey! No creo que quieras que le diga a nuestra madre que te quieres escapar de tus deberes. ¡Me vengaré! ¡Ya verás! ¡Qué buena chica eres! Espero que termines pronto. Yo me voy por un café. Seguramente ni has hecho las tareas de la escuela. Ya sabes que a mí me da igual la tarea, así que mucha suerte. ¡Estoy harta! Hola, Cris. No voy a poder hoy. Oye, fíjate por dónde vas. Fue sin querer. Casi no llego. Bueno, me las va a pagar por haber arruinado mis citas con Eva. Uno, dos, tres. ¡Hay una serpiente! ¡Hay una serpiente! ¡Oigan, chicas! Aquí hay más contenido para su TikTok. ¿Qué pasa? ¿A quién grabamos? ¡A Zack corriendo sin pantalones! ¡Te aventaste a una serpiente! ¿Qué esperabas que hiciera? ¡Idiota! Eso fue por delatar a Eva. La próxima vez será una verdadera. ¡Yo ya no te voy a aguantar! ¡Ya dejen de grabar! ¡No soy su payaso de circo! ¡Qué buen video, amiga! Chicos, si aún no están suscritos a nuestro TikTok, el enlace está debajo. ¡Rayos! ¡Se me va a caer el brazo! ¡Llevo dos horas con esto! ¡Zack, cambiemos de lugar! ¡Por supuesto! ¡Qué buen hermano tengo! La reina está aburrida. ¡Quiero divertirme! Eh, yo no voy a bailar como un mono. ¡A mí me gustaría ver eso! ¡Zack, cállate! ¡Oh, tengo una idea! ¡Juguemos algo! El que pierda sirve a la reina hasta que sea el concurso. ¡Ah, qué interesante! ¡De acuerdo! ¡Ah, se trata de beber de esta taza sin usar las manos! ¡Yo creo que vas a perder en tu propio juego! ¡Vamos a empezar! ¡Pero no veas! ¡Recógelo! ¡Yo gané! ¡Oye, eso no es justo! ¡Eso es hacer trampa! ¡Oye, qué divertido! ¿Pero dónde lo aprendiste, eh? De su amiguito Chris de seguro. Oh, creo que la reina está cansada. Necesita un masaje. ¿Ah? ¿Qué? Yo quiero un tratamiento de spa. ¡Vamos, Zack! ¡Me las vas a pagar, mocosa! Yo tengo que ganar este concurso, ¿de acuerdo? Así que debo lucir perfecta. ¡Ay, mamá! ¿Por qué tienes que concursar si ya eres la reina de nuestra casa? ¡La reina de la escoba y la sartén! ¡No me hagas reír! ¡Ahora tráeme un cóctel! Este concurso ha hecho que te olvides de nosotros. Lo has dicho perfectamente, Zack. Antes lo hacía todo por ustedes. Pero ahora, todo está muy bien para mí. Pues la verdad, antes Eva y yo éramos amigos, pero ahora solo nos odiamos. Y con todos los problemas nos podrían echar de la escuela. ¡Alto! Ya fue suficiente de tus quejas. Tú no dejas que me relaje y solamente vas a causarme problemas. ¡Pero mamá, es importante! Lo único que importa es que yo soy una reina. ¿Por qué te quedas ahí parado? ¡Dame otro cóctel! Aquí tiene, mi reina. Así está mucho mejor. Bueno, ya vete. Yo voy a fingir que estoy en la playa. A mamá lo que le importa es el concurso y ni siquiera nos invitó a él. ¡La, la, la! ¡Uh! ¿Entonces qué? ¿Ayudaste a mamá en el spa? ¿De qué te ríes, Eva? ¿Te das cuenta de lo que pasará si ella gana? Se irá a la playa y yo por fin podré salir con Chris. Tú solo piensas en ese tonto de Chris. Si ahora es imposible vivir, ¿qué pasará cuando ella se convierta en una reina de verdad? ¡Cállate ya! Créeme, no ganará. Y la ganadora del concurso de la reina es... ¡Que no sea mamá! ¡Que no sea mamá! ¡No, no, no, no! ¡Kitty! ¡Viva la reina! ¡No! ¡No puede ser! ¡Todo es culpa tuya! ¡Hiciste que a mamá le gustara esto! ¡No! ¡Todo esto es tu culpa! ¡Se suponía que tenías que ayudar! Mis súbditos, den la bienvenida a su reina. ¡Yo sí la ayudaba! ¡Tú no! ¡Hey! ¿No me escucharon? Una reina jamás debe ser ignorada. ¡Mamá! ¡Ya basta! ¡Por favor! ¡No eres ninguna reina! ¡Necesitamos a nuestra querida madre! ¡Sí! ¡Y solo queremos ser felices! ¿Pero qué les pasa? ¡Los voy a castigar! ¡Ay! ¡Castíganos si eso es lo que quieres! ¡Pero por favor vuelve a ser como antes! ¡Sí mamá! ¡Antes estábamos bien! ¿Por qué cambiaste tanto? ¡Ay! ¡No me salgan con eso ahora! Porque no hay tiempo que perder. Así que ayúdenme a hacer mi maleta ¿de acuerdo? ¿Y bien? ¿Y bien? ¿Contenta? Ahora puedes hacer lo que quieras mientras ella no está. ¡Extraño a mi mamá! Oye Eva ¿Qué te pasa? ¿Tú querías pasar más tiempo con ese Chris ¿no es así? Empecé a salir con Chris para molestarte porque empezaste a decir que era mi culpa que mamá fuera así. ¿Así que él no te gusta? Al final sí me gustó pero la familia siempre ha sido lo primero para mí. No llores hermana no fue en serio y no me importa que salgas con ese Chris en serio. ¿De verdad? Sí solo pídele que me deje de molestar un poco. Gracias hermano. Chris hola estoy triste necesito hablar. My girl is pretty My girl is Gracie ¡Ah! ¿Qué cantas? My girl is pretty My girl is Gracie Yeah Yeah Woohoo Chris ¿Puedes oírme? Necesito hablarte. ¿Te dio miedo? Esa es la broma que inventé. ¿Quieres dejar de hacer bromas? ¿No crees que a veces te pasas de la raya? Lo siento. Chris si quieres salir conmigo tienes que dejar de molestar a Zack es mi hermano. ¿Y tú desde cuándo empezaste a defender a tu hermano? Mi madre se volvió loca y me peleé con mi hermano por tu culpa no quiero más de esto. Y yo no quiero limpiarte los mocos solía ser genial y divertida ahora simplemente traes problemas. ¿Qué? Eso es cierto. No puedes llegar a una cita no quieres que moleste a tu hermano mejor no quiero nada. ¡Púdrete! ¡Tú púdrete! ¡Hay chicas mucho mejores que tú! ¡Crisi! Eva, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? ¡Cris me dejó! ¡Y dijo que cualquiera era mejor que yo! ¡Aaah! Yo siempre supe que era un idiota ya ni modo tendré que darle una lección ¿Tú? ¡Oh! ¡Y lo voy a hacer ahora mismo! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Mmm! ¡Qué buen hermano eres! ¡Gracias por ser tan protector conmigo! Pues si lastiman a mi hermanita les irá muy muy mal. Vamos a casa tenemos que ayudar a la reina a hacer su maleta. ¡Cielos! ¡Extraño tanto a nuestra antigua madre! No estés triste hermanita voy a arreglarlo a cualquier costo ¡Vamos! Ahm... Hola chicas ¿A quién le gustaría salir conmigo esta noche? ¿Dónde está tu novia? Se llevó nuestras cosas y te dejó. Ahm... casa del baño ¡Qué cringe! Oye ¿De qué te ríes? ¿Quién hizo esto? ¿Quién me hizo esta broma? ¡Vámonos de aquí! Este pretendiente es ridículo ¡Oye! ¿A dónde van? ¡No se vayan! Dentro de poco voy a estar en la playa bebiendo un delicioso cóctel ¿Dónde están Zac y Eva? Deberían estar ayudándome y además la casa está muy tranquila ¿Amsi? Señorita Kitty quería hablarle de sus hijos ¿Amsi? ¿Qué sucede? ¿Dónde están? No se preocupes también pero quiero decirle que estoy preocupada por ellos ¿Amsi? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Han dejado de aprender en clase y si esto continúa tendremos que expulsarlos de la escuela ¿Expulsarlos? ¡Todo esto es por mi culpa! ¡Solamente pensaba en mí misma! ¡Y en esta estúpida corona! Reina lo sentimos pero se nos hizo tarde Sí no nos castigues te ayudaremos ahora Niños Siéntense por favor tenemos que hablar Escuchen llamaron de su escuela Es lo que te había advertido y no quisiste escuchar Es porque estabas pensando solamente en tu concurso Eh, Basak les suplico que me perdonen Ese tonto concurso me volvió loca ¡Hurra! ¡Por fin! Estoy tan feliz de tenerte de vuelta ¡Yo también! ¡Nuestra madre ha regresado! Es que estaba harta de las tareas domésticas y solamente quería un descanso ¿Entonces si te vas a ir de vacaciones? No No iré a ninguna parte A partir de ahora todo será como antes ¡Hurra! Pero prométanme que van a ayudarme más con la casa Por supuesto que sí con mucho gusto Lo prometemos mamá Nos quiere muchísimo ¡Nosotros también! ¡Qué buena serie! Mamá ¡Tráeme un sándwich! Y no se te olvida el queso y tampoco la catsup Mamá ¿Dónde están mis calcetines? ¿No los has lavado todavía? Aquí está tu sándwich Eva y tus calcetines Ay ¿Y por qué tan poca catsup? Mamá los quería blancos y este color es negro Me enseguida lo arreglo ¡Y tráeme una coca! ¡Y una camiseta! ¡Mamá! ¿Nos oíste? ¡Los escucho! ¡En serio! Más ketchup y una camiseta Prometieron que iban a ayudarme Si no fui de vacaciones fue solo por ellos y así me pagan ¡Mamá! Creo que cometí un gran error ¿Por qué no contestas? Ya me iba solamente me senté un minuto ¿Sí? No tienes que apresurarte te tenemos una sorpresa ¿Una sorpresa? ¿Para mí? Sabemos que estás cansada y te compramos esto ¿Como un viaje? ¿De dónde sacaron tanto dinero? Bueno teníamos algunos ahorros pero te queremos mucho así que decidimos gastarlo todo en tus vacaciones ¡Hurra! ¡Sí me iré a la playa! ¡Muchas gracias niños! No vas sola vamos juntos ¡Sí! ¡Vamos contigo! ¿No te encanta? Yo quería un descanso de verdad ¡Qué gusto! Quiero mis uvas ya ¿Por qué tardas tanto? Tardas tanto ¡Mamá! ¡No me escuchas! ¡No era eso! Ya no molestes no me dejas relajarme o algo así ¡Espera! ¡Espérame! ¡My crazy! ¡La tele! ¡No rayos! ¡Ay no es posible! Estaba ya acostada y bla 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 ¡Mamá! ¿Qué te pasa? Me voy a arrugar un montón ¿Sabes? Sí no me dejas relajar Yo no entiendo nada ¡Acción! ¡No sabes! ¡Mamá! ¡No me escuchas! ¡Ya gané! ¿Y qué sigue? Ya se me olvidó la frase lo siento ¡Estamos muy bien chicos! ¿Ya tomó las bolsas y qué seguía? No se acordó de su línea ¡Ay完acto! ¡Ah!